El gobierno del estado ha venido atendiendo puntualmente el problema de la falta de medicamento en hospitales, así lo aseguró el secretario de salud en el estado, el doctor Adrián Medina Amarillas. Resaltó que los trabajos de gestión han permitido reducir el desabasto a un 30%. Recibimos un déficit muy preocupante en cuanto al abasto de los almacenes, de las farmacias, del insumo médico. Sin embargo, esto lo detectamos incluso desde la transición y la gobernadora nos apoyó, se hizo una aportación extraordinaria de 23 millones de pesos para generar la posibilidad de conseguir insumos, de mejorar el abasto. Y afortunadamente te puedo decir que ahorita hemos mejorado, de haber recibido un 25% de abasto. Ahorita andamos alrededor del 70% de todos los insumos básicos para la atención general de los pacientes. En el tema de medicamento oncológico señaló que el desabasto es mínimo. Asimismo se logró eliminar el desabasto en insulina. Insulina no tenemos déficit ya. El tema de los oncológicos, sabes que ha sido un tema desafortunadamente prolongado, crónico, recurrente, porque nos hemos enfrentado no solo a la deficiencia presupuestal que hemos recibido, sino que también hemos tenido que afrontar problemáticas como que no hay disponibilidad de los medicamentos en el país y eso nos ha retrasado un poco. Pero hasta ahora, o sea, tenemos la mayoría de los medicamentos oncológicos disponibles, excepto una clave que hemos tenido dificultad para conseguirla, pero no tenemos deficiencia de medicamentos oncológicos en general, afortunadamente que no hay. El titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que podrá ser hoy viernes cuando se retome la vacunación para jóvenes de 12 a 17 años en Tecate. Se debe señalar, dijo, que la aplicación de vacunas depende de la disponibilidad de la misma. Conforme vayan arribando las dosis, éstas se van aplicando. Cuando hicimos la vacunación en los CECITES en todo el estado, fue una manera de encontrar el mecanismo óptimo para hacer después la vacunación masiva. Fue una manera de un ensayo, por así decirlo. Estamos conscientes que nos faltó un grupo importante de este grupo etario de adolescentes en Rosarito y en Tecate. En ese sentido, informó que para este periodo se aplicarán 125 mil dosis, las cuales pudieran concluir la próxima semana. Sin embargo, la población de 12 a 17 años es de 180 mil jóvenes en todo el estado, por lo que una vez aplicadas las 125 mil, les serán enviadas las 55 mil restantes. Fíjate que conseguimos 125 mil dosis de la vacuna para vacunar a el grupo total de adolescentes en ese grupo de edad en Baja California son 180 mil aproximadamente. O sea, nosotros ahorita estimamos que a principios de la próxima semana concluimos la vacunación de estas 125 mil dosis y al terminar la última, la federación se comprometió a enviarnos el resto para que concluyamos ese grupo etario. Así que yo espero que para finales de la próxima semana concluyamos al 100% ese grupo. Para California Medios, con información de Kenneth Rodríguez, Roberto Estrada.